saludos gente en este vídeo los quiero enseñar cómo usted puede crear su propio facebook te veis o su página de fanáticos de facebook donde le pueden dar like a usted o cualquier otra cosa que usted haya creado como una empresa o algo por el estilo vamos a empezar para buscar cómo hacerlo va aquí en search y busca facebook pages facebook pages da enter ven aquí aquí voy a dar like a la página esa pero creemos crear una página verdad pues vamos aquí y le damos aquí crear una página vamos a hacerme una para mí vamos a poner como que yo soy no sé un producer por decir ponemos mi nombre voy a crear una página de fanáticos para mí cruz y get started vamos a ir a get started y aquí vamos cómo usted puede manejar su página de facebook esto para personal si usted quiere crear uno de empresa en el de empresa usted puede hacer ads para promocionar su empresa y pagar la facebook para hacer esto vamos a crear una empresa para que que usted vea también que usted vea también facebook pages create a page vamos aquí con el business organization vamos a ponerle uno falso que no existe un ejemplo que pongo de ejemplo que pongo de ejemplo que pongo de ejemplo por de telecomunicaciones geek latino va a ponerle geek latino al agree ahora get started las empresas o sitios usted puede promoverlo a través de los ads que usted le paga a facebook y le va a salir en esta área los ads como esto aquí o como esto es aquí de diferentes marcas lo que usted haya creado para hacer esto va a adquirir promote with an ad y aquí pues va a continuo y aquí le va a escoger a qué persona te quiere enseñarle este este ad puede aquí poner añadirle diferentes diferentes países por ejemplo méxico venezuela venezuela etcétera 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 y luego una vez te le de continuo facebook le va a pedir dinero para poder ponerle los ads en esos países específicos más después les voy a estar enseñando como usted puede darle link a su facebook page junto con facebook twitter o etcétera etcétera y y y